Tú pa' fuera, tú pa' fuera, tú pa' fuera Ey, no me robéis, no me robéis el coche No me robéis el coche De los creadores de Strokeman Simulator Ese juego que ya sabéis que está arrasando ahora mismo en Roblox Llega lo que promete ser otro juegazo De los mismos creadores Es una especie de Tycoon Pero creo que mucho más completo que un Tycoon No solo tienes que construir la base Porque además te tienes que defender de algunas criaturas O al menos eso viene en el juego Ya os digo, me fío mucho de estos creadores Porque hicieron Strokeman Simulator Y esto tiene pinta de que va a ser otro juegazo Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox No sé qué me pasa últimamente Pero me gusta bailar en Roblox Pero va, vamos a lo importante porque No sé en qué consistirá este juego ¡Oh! Pero si ya hemos construido una pedazo de base Solo con el primer botón Y aquí hay como una puerta secreta en la tierra ¿No? Vale, todos estos botones son gratis O sea que es para darle forma A lo que va a ser como nuestra base espacial Puede ser que sea como una base espacial Vale, tenemos 10 para construir Estos son como trabajadores Que supuestamente van a trabajar para nosotros ¿No? Kiapu 58 controla el centro del área ¿Cómo que el centro? Ahí sale mucha gente Yo por ahí no paso Yo es que no me quiero acercar Hasta que no tenga construido esto Y más o menos entienda este juego De momento aquí no voy a salir Vale, recolectamos todo el dinero que tenemos por aquí Y continuamos construyendo estos botones Que por lo que veo todo esto son como trabajadores Que ahora pues no sé si esto me dará más dinero Estamos construyendo una base espacial, ¿verdad? Vale, voy a construir aquí al megatrabajador Y así vemos cómo es Vale, es este Es este de aquí Y tú me tienes que dar mucho dinero supongo Porque me he gastado Robux para construirte Vale, esto por aquí nos da el techo Y me gustaría construir luces Aquí las tenemos para ahí Alumbrar todo esto, perfecto Mira, ya tenemos mil Esto genera dinero de forma rápida Ah, vale, 222 cada 10 segundos Ok Voy a terminar de construir esta zona No sé si me darán algún tipo de arma o algo Solo construyo trabajadores y más trabajadores Aquí una escalera, vale Más trabajadores Más trabajadores Más trabajadores Y la parte de fuera Que es esto de aquí Paredes Me están dando emblemas todo el rato Es increíble este juego O sea, tiene emblemas por construir todo Aquí un nuevo edificio Creo que me voy a subir arriba Porque esto creo que el tema de trabajadores Y todo esto es lo que me va a dar dinero Mira, otro trabajador por 350 No tengo dinero Vale, 4600 Ahora es cuando se empieza a generar dinero muy rápido Y de aquí voy a terminar Mira, el techo Vamos a poner luces para que se vea Todo lleno de trabajadores Me encantaría poder interactuar con estas máquinas Creo que es lo que le falta a este tipo de taikun Mira, todo trabajadores Otro escritorio Más trabajadores Pero estaría guay, ¿verdad? El poder interactuar con todas estas máquinas A lo mejor para generar dinero más rápido Supuestamente en una de estas nos darán Esto, vale Son camas Esto no, porque esto es decoración O sea, yo me quiero ir aquí Al núcleo de mi base Esto imagino que me dará cada vez más dinero Pero lo que quiero es un arma Para poder salir a cazar Vale, esto ya está O sea, aquí no tengo más botones Quiero ir a cazar Esto está muy bien Yo construyo esto Más camas Pero es que, fijaos Me gasto mucho dinero en camas Es que, ¿para qué quiero más camas? Camas Camas Y más camas Ya está Esta zona de las camas también está hecha Ojo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es paunear tropas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué creo tropas? ¿Qué no sabía que este juego era así? ¿Qué creo tropas? Ahora sí viene lo chido Este juego me gusta Se pueden crear tropas, claro Yo les abro ahora Y las tropas se van a luchar Con el centro de la isla Y tenemos que capturar el centro Me gusta este juego Vale, quiero ver una cosa Tengo tres robots aquí preparados No sé cuántos podrán salir Pero lo que voy a hacer va a ser Abrirles la puerta Y vamos a ver cómo interactúan con el centro Porque lo importante es quedarte con el centro del mapa Para, creo que intentar conseguir esos minerales ¡Atacad! ¡Atacad! Robots Creo que son muy débiles al principio, ¿eh? Creo que son muy débiles Hay robots de todos los usuarios Vale, atacad Creo que no me queda un robot ¡Sí, sí, sí! ¡Me quedan dos robots! ¡Ataca, ataca! ¡Atacad! ¡Ey! ¡No te cargues a mis robots! Amigo, no te cargues a mis robots Que me estaba quedando con el centro del mapa Creo que me tengo que hacer mucho más fuerte Y sacar robots mejorados No salgáis, no salgáis Esperad, voy a cerrar puertas Tengo que mejorar mucho más mi base Y ahora sí Empezar a ampliar todo Porque pone torre de control Necesito un arma Me gustaría un arma Aquí construimos la pasarela Y... ¡Más trabajadores! ¡No! Lo que necesito es un arma, por favor Necesito un arma para poder hacer frente Y hacerme con el control del centro del mapa Que es muy difícil Vale Luces, una escalera y seguimos con la torre de control Espero que todo esto que esté construyendo genere dinero muy rápido Y luego podamos ir construyendo todo muchísimo más rápido Escritorio, esta torre de control Esta torre de control que ya la terminamos aquí Ponemos unos cuantos trabajadores Y ya está, perfecto Nos vamos a la zona del garaje Esto me gusta porque antes he visto un coche Aunque sigo diciendo que... Mejor que coche necesitaría un arma Construimos la carretera o el camino Que... Ah, va hacia... Ah, mira, mira Aquí está Aquí está Vale, vamos a... Vamos a por las armas antes, yo creo Vale, voy a construir Eh... Antes las armas Para tener algo con lo que defenderme Y creo que estas son las primeras No, esto todavía Vale Dadme un arma, por favor Que están muy bien las estanterías Y todos los soportes Pero dadme un arma Tienes que construir un montonazo de cosas Hasta crear... Ah, mira, aquí está Cien minerales No tengo, no tengo para construir un arma Vamos a ver, vamos a ver Que no puedo construir un arma No puedo construir un arma Me piden cien minerales Pero claro, el centro del mapa no lo tengo yo A lo mejor desde aquí Que es la extensión Aquí me va a pedir lo mismo Creo que para construir arma Voy a necesitar minerales ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dame algo Dame algo, necesito algo Esto, no Actualizaciones, no Que sé, que no sé qué estoy haciendo Tropas ¿Cómo? Actualizaciones de... Ah, vale Vale, que con esto... Vale, ya lo entiendo Entiendo ya este juego O sea, las tropas que van saliendo Las puedes mejorar aquí Por ejemplo, mejoras el daño Que ya he mejorado el daño bastante Nivel 1 Con esto lo mejoraría Al nivel 2 Con esto mejoramos la salud Y con esto seguimos mejorando Por ejemplo, la velocidad Vale, la velocidad de disparo, supongo Porque la velocidad de movimiento Ahora mismo no me... No me importa mucho Vale, de salud Le subimos ahí a 1 Vamos a seguir aumentando el daño Tenemos nivel 2 Estamos mejorando todas las tropas, eh Velocidad Mejoramos velocidad Salud A lo mejor también tendría que mejorar un poco Salud 3 No Le he subido a 1 al nivel 3 Voy a esperar un poco No quiero seguir subiendo esto Les he mejorado bastante Creo que... Ahora... Ahora tiene mucho poder Abrimos la puerta Vamos a ver si conseguimos controlar El centro del mapa Parece que no hay muchos ahora Y con eso conseguiríamos minerales Para intentar conseguir las armas Vale, sigo construyendo por aquí Ahora nos vamos... Al garaje Y esto que no sé qué es Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado que esto... Tiene pinta de ser importante Para construir a lo mejor un helicóptero Una nave espacial Algo así Un helicóptero o una nave espacial Aquí... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Oye, el área lo quiero controlar yo Pero ¿y aquí cómo? Vale, seguimos ampliando esta zona Eh... Ojo, ojo Dime que sí, dime que sí ¡Ojo! Vale, nuevas... Eh... Nuevas tropas Tenemos nuevas tropas Vale, salid, salid, salid Vamos a intentar controlar el centro del mapa Vale, dejo que salgan ahí algunas tropas Aunque creo que hay algún usuario intentando disparar Es que eso es lo que necesito Necesito algún arma también para poder hacer frente al resto de usuarios Mira, ah De aquí puedo conseguir... Creo que puedo conseguir minerales Creo que puedo conseguir minerales Claro, porque esto es como un taladro Que se encarga de... Me imagino que conseguir más minerales ¡Ah, mira, 10! ¡Lo tenemos! Tenemos minerales Perfecto Aquí construimos otro taladro de estos Y esto, mira 20 de minerales Y esto me permitirá conseguir más armas, creo Vale, tengo 340 monedas Y creo que eso me da para el primer arma Monedas, no Eh... Gemas Creo que se llaman gemas Esto creo que tenía para... Esta La primera... Ahí lo tenemos Vale, primer arma Voy a abrirles para que se vayan al centro Y seguir acumulando tropas Y empiezo a construir la zona del garaje También para tener vehículos Es que voy muy equipado ya Graues controla el centro ¡Perfecto! Voy a cerrar la puerta para que no entre nadie Y controlar el centro supongo que me dará más gemas No lo sé ¡Robot! No me lo puedo creer No me lo puedo creer que tengo otra tropa Tengo otra tropa de ahí que son robots Y ahora tengo 3 tipos de tropa O sea, serían los soldados normales Los voladores Y luego los robots que vienen del garaje Espérate que se pueden mejorar las armas también No solo los robots Sino que le empiezas a meter Actualizaciones 550 minerales ¿Pero qué es lo que he mejorado ahora? A ver Eh... Tengo aquí el arma Y tampoco... Ah, vale, vale, vale Uf, dispara muy lento esto Pero con esto creo que puedo mantener el control del centro del mapa Mira, incluso vamos a construir el primer vehículo Que tengo por ahí Ahí lo dejo preparado Y ahora en cuanto pueda salimos con todo Voy a mejorar por aquí más robot Todas las actualizaciones que pueda de daño Para que hagan muchísimo daño Nivel 3 Ya están algunos Además, no sé hasta qué nivel llegarán Pero mira, nivel 4 de daño Tienen dos robots Vamos a mejorarle un poquito también la salud Y la velocidad estaría bastante bien también Claro, espérate Que ahora tengo que mejorar los robots voladores Que los robots voladores no los he mejorado nada Es que hay muchísimas cosas que mejorar Y mucho dinero tienes que tener para intentar mejorar todo Vale, voy a ir pasando por todos estos botones Y voy a intentar mejorar Mira, tengo... Ah, no, pensaba que tenía al máximo ya algunos Yo estoy así pasando en línea Porque tengo, como os digo, mucho dinero Y puedo ir mejorando sin preocuparme ahora De lo que estoy gastando Pues ahora sí Tengo todos los robots mejorados al máximo Daño, salud, velocidad de movimiento Y no sé si me faltará algo extensión O sea, que se pueden más robots Digo, no sé si me faltará algo de la base Y efectivamente, me faltan más cosas Es que, por ejemplo, le puedes añadir bandocas Pero 4.500 minerales Es muchísimo Me gusta porque hay un montonazo de mejoras Y vamos a abrir la puerta Me voy al centro Y creo que estoy preparadísimo Para quedarme con el centro No, no, no ¿Quién quiere estar en el centro? Ya no tengo miedo a nadie A ver, tú Voy a intentar disparar todo Mi arma no es la mejor del mundo No la he mejorado lo máximo posible Pero me voy a quedar con el centro Obviamente Tengo muchas tropas saliendo ahora mismo Y además creo que son de suscriptores O sea, hay muchos suscriptores en el servidor Pero eso no quita a que no me quede con el centro Dice mi robot Sí, sí, sí Mira dónde tu robot Mira tu robot dónde van Lo siento, amigo Me quedo con el centro Tengo que mataros a todos Ahí va lo que viene por ahí Ahí va lo que viene por ahí Pero que vienen muchos Que hay demasiados robots aquí Que vienen muchísimos Ala, ya se ha quedado con el centro Pero si todavía tengo robots aquí Tú pa' fuera Tú pa' fuera Tú pa' fuera Ey, no me robéis No me robéis el coche No me robéis el coche Qué difícil es quedarse con el centro Pero si es que tienen unos pedazos aquí de robot Pero por qué pone que se quedan con el centro Pero si yo tengo más robots aquí ¿Cómo hago para quedarme con el centro? Pero si me estoy cargando a todos los robots posibles de aquí Fijaos Estos pa' fuera Mira, si yo tengo mis robots aquí colocaditos Por favor Cabeza almendra No mata almendra Aquí los suscriptores gritando Si es que este servidor se convierte loco cuando entran todos Una abeja me persigue Pues muy bien Es imposible controlar el centro Si es que es imposible controlar el centro Tendría que mejorar mucho a mis robots Y no puedo No puedo más Pues me he quedado sin robot Me he quedado sin robot Claro, empiezan a salir por aquí Pero fijaos Si es que no duran nada O sea, mira Llega un robot Le disparan Y muere en dos segundos Si es que, ¿qué tienen? Pero si es que, ¿qué tienen? Si están cuadradísimos Es imposible quedarme con el centro Me han robado el coche Me han matado a todos los robots No salgáis Es una muerte segura, por favor Así que lo mejor será No salgáis No salgáis Os voy a proteger Quedaos aquí Disfrutad del ambiente Del espacio Mis robots todavía no están preparados para esto Y bueno, aquí os dejo este pedazo de juego La verdad que me ha gustado mucho Me está gustando mucho esta desarrolladora Aunque es cierto que en esto de temas de robot Debo mejorar mucho Pero que mucho, mucho No salgáis